en diputados el proyecto de ley de cuidados paliativos. La votación tuvo algunas particularidades. En la Comisión de Salud se había sacado una parte del proyecto con los votos o con el acuerdo del Partido Colorado y del Frente Amplio, hablando de acuerdos que se dan a veces cruzados entre los sectores políticos, pero en el debate parlamentario que se dio en el plenario, esa parte que se había sacado regresó con el acuerdo de la coalición de gobierno. Para hablar de este tema, de qué implica este proyecto, de cómo juega con el otro proyecto de ley que está en consideración, que es el de la eutanasia, que vamos a preguntarle si lo ven como opuesto o si estos aditivos que se hicieron impiden la sanción del otro proyecto. Estamos con uno de sus principales impulsores, el diputado Rodrigo Goñi. Bienvenido. Bienvenido, diputado. Buen día. Gracias por acompañarnos. Supongo que estará satisfecho con esta votación que se dio ayer en la Cámara de Diputados. Una enorme alegría, sorpresiva. Nos cambió el discurso. Nosotros, naturalmente, íbamos con un reproche muy duro porque una ley que trata sobre un derecho de vital importancia, estamos hablando de la atención de un paciente en los meses finales de su vida, que tienen una gran carga de sufrimiento personal, física, emocional, la familia, que todos sabemos, todos tenemos casos, nos desesperamos, nos angustiamos. Entonces, lo que se estaba proponiendo, y nació de la Sociedad de los Cuidados Paliativos, no soy yo el autor, yo simplemente empujé, como otros legisladores, para garantizar un derecho que hoy más de la mitad de los uruguayos, de los pacientes, que están en esa situación hoy, que son miles, miles, no acceden a ese alivio, que reitero, es físico, que también es emocional, que es social. Ayer justo una de las paliativistas que estaba más contenta, digamos, por lo menos más mensajes nos mandaba, decía, el tema social en el Instituto Nacional del Cáncer, bueno, el tema social muchas veces es determinante. Una madre, que sabe que se va a morir en poco tiempo, tiene, en este caso, 11 hijos, y no estaba papá. Entonces, el trabajo social para que la madre, de alguna forma, pueda morir, por lo menos con la tranquilidad de que sus hijos van a tener la atención de vivienda, y otro tipo de atención, naturalmente, y acompañamiento, todos esos temas son vitales. Para una parte de la vida, que vamos, excepto que tengamos una muerte abrupta, un paro cardíaco, o una muerte en un accidente, la enorme mayoría vamos a pasar, directa o indirectamente, por esa situación. Por eso era tan importante. ¿Qué pasó? Yo ayer, cuando recibí esa noticia de último momento, de que el Partido Colorado, todo, porque ya había legisladores del Partido Colorado que estaban trabajando con nosotros, iba a votar, me olvidé de todos los reproches, porque los reproches iban a buscar que sea una buena ley de cuidados paliativos. Yo siempre, la discusión de si era necesario o no, pregúntenle, digo, no le digo a ustedes, le digo a los que me preguntaban hoy de mañana en algunas entrevistas, le decía, pregúntenle a la sociedad de cuidados paliativos, que son realmente unos héroes hoy, yo siempre invito a que vayan a la unidad de cuidados paliativos del Perea Rosel, o a el Maciel, realmente son unos héroes de la medicina, los momentos, las situaciones más difíciles de acompañar, sobre todo porque tú no podés curar, solamente vas a poder aliviar. Entonces me parecía que hasta también por ellos, por supuesto por los pacientes y todos los que vamos a padecer o podemos padecer la situación, sino por esos héroes de la medicina de hoy, que todos sabemos en este mundo tan individualista, tan exitista, curar y cuidar, lamentablemente curar tiene una gran valoración, y está bien, pero cuidar no. Entonces, también por ellos, una enorme satisfacción, la sociedad de cuidados paliativos peleó muchísimo para que se incluyera, porque naturalmente el final de la vida es la parte más importante. También cuidados paliativos en otras etapas, pero la clave, el corazón, yo decía, le sacaron a ese proyecto, le habían sacado el corazón, además de los brazos y las piernas, porque le habían sacado una cantidad de cosas, pero volvió, y además tuvimos la oportunidad de incorporar un capítulo mucho más completo, que finalmente el Partido Colorado apoyó a Cabildo Abierto y al Partido Nacional, que estábamos empujando esta reincorporación que va en el sentido de la ciudad de cuidados paliativos, así que hoy tenemos una muy buena ley y el Senado la va a votar. Es aditivo precisamente lo que plantea es legislar los cuidados paliativos en el final de la vida, cuando ya se sabe que es irreversible la enfermedad que está quejando esa persona. Son los últimos meses que, a ver, a veces, yo decía ayer, siendo un derecho tan importante, es increíblemente desconocido. En el Parlamento ayer, si se lo preguntás a un especialista, te va a decir, pero acá hay muchos y algún médico legislador que no conoce y que dos, digamos, no me importa ahora, pero en el debate parlamentario quedaba claro que no sabían en qué significa cuidados paliativos. Hay una enorme confusión, pero sobre todo un desconocimiento que lleva a que no se reclame muchas veces porque tú no sabes los familiares de una persona que está atravesando esa situación, por ejemplo. Y me incluyo, yo conocí a fondo, digamos, más que a fondo, más o menos bien estos cuidados paliativos hace un año y medio cuando vino la Sociedad de Cuidados Paliativos. Yo pongo el ejemplo, excepto que yo sea una excepción, la mayoría desconoce este derecho y hay legisladores médicos que quedó claro que desconocen cómo funciona su capacidad, su potencial. Entonces, si tú no conoces el potencial de los cuidados paliativos para aliviar el sufrimiento de la persona, que es lo importante acá, todo lo demás es absolutamente secundario. Ustedes saben lo que es una persona que sufre sin tener alivio la desesperación y la angustia que eso genera y tú les pregúntenle y a mí me gustaría que se hiciera, tanto se habla de encuestas, que se haga una encuesta sobre los que han recibido cuidados paliativos de calidad y para poner algo bien fácil, los que pasaron por cuidados paliativos del Maciel y por los de cuidados paliativos sus familiares, por supuesto, en el Perea Rosel. Van a ver lo que les dicen. Por eso era tan importante votar esta ley y que digo, creo que dimos un gran paso en ese sentido. Es importante esto que tú decías sobre que las personas conozcan sus derechos, ¿no? Y por otro lado se plantea la situación de que el cuidado paliativo a veces ni siquiera alcanza en situaciones extremas, te estoy diciendo, para aliviar. En esos casos, el derecho del paciente a querer morir, ¿cómo lo solucionamos? Bueno, uno propone, ¿no? Nosotros entendemos y como decía Leo, en el trasfondo está este proyecto de eutanasia, nosotros proponemos que la mejor respuesta, la más humana, la más realista, porque la otra te saca el derecho, es decir, la eutanasia te saca la vida, te soluciona, pero esta vida que tenemos ahora, no sé si habrá otra y cómo será la otra, yo creo que sí que hay otra, pero no sabemos cómo va a ser. Esta vida, la eutanasia te la termina. Entonces, respuesta realista, porque es sobre la vida, es cuidar ese periodo de vida que te quede, aliviar. Cuando tú tenés los cuidados paliativos, ese periodo de vida realmente es absolutamente diferente que si no tenés ese alivio. Ese periodo de vida, nosotros creemos que hay que cuidarlo siempre, hay que aliviarlo siempre, hay que acompañarlo siempre. Esa es la respuesta. Por eso también nosotros, entendíamos que los principios paliativos estuvo de fondo, yo creo que por desconocimiento y confusión, el Frente Amplio insistía que no quería poner el capítulo final de vida porque esto podía inhibir un proyecto posterior de eutanasia. Desconoce el diputado Galo y la diputada Lustenberg, que eran las médicas que estaban allí, cómo funcionan los cuidados paliativos y un paliativista, no te lo digo yo, lo dice cualquier paliativista, y te lo va a decir, todos los principios, todas las cartas orgánicas y códigos de ética de los paliativistas te dice, un paliativista jamás hace eutanasia, acompaña, alivia hasta el final sin adelantar y sin retrasar. hay una gran confusión en que un paliativista retrasa hace ensañamiento terapéutico, no es así. El principio básico que además la legislación nuestra vigente, en el periodo del Frente Amplio, en el 2008, el senador Alberto Cid, en el gobierno de Tabaré Vázquez, hizo una ley muy importante, muy importante que es la ley de derechos de usuarios, que es realmente una verdadera carta de derechos, por supuesto, general. Esa carta, ayer, el Frente Amplio, quería recortarla, quería recortar derechos que allí están, entre ellos el derecho a morir en forma natural. Si tú no tenés derecho a morir en forma natural, entonces arraibamos, porque lo que no se quería era poner el derecho a morir en forma natural, en paz, sin dolor y sin anticipar ni retrasar la muerte, es lo que dice la ley vigente hoy. Lo que pasa es que el Frente Amplio creo que equivocadamente ya está pensando en recortar derechos que reitero. Fueron votados por unanimidad en el 2008, fueron un hito en los derechos de salud. Yo entiendo que esta ley que consagra ese derecho, una persona luego si quiere renunciar a un derecho como siempre puede hacerlo, es decisión de la persona. Es una discusión, nosotros entendemos que los derechos humanos fundamentales y el de la vida, la Suprema Corte lo ha dicho más de una vez, son irrenunciables. Yo te pido que me tortures, me gusta que me peguen, tú no me podés lastimar aunque yo te lo pida. ¿Usted no considera que es un derecho de la eutanasia? Usted dijo le quita el derecho a la vida el otro proyecto de ley. La eutanasia te quita protección porque precisamente cuando tú estás más vulnerable y no accedes por ejemplo a los cuidados paliativos, tu vulnerabilidad es total. Tú estás expuesto a cualquier tipo de abusos, de fragilidad y angustia. Entonces, cuando uno le quita la protección de la ley al más vulnerable, la ley siempre es para proteger al más vulnerable, el que tiene otro tipo de protecciones no pasa nada. Ahora, el más vulnerable necesita siempre la protección de la ley. La ley, hasta ahora, los códigos de ética, todo lo que se te ocurra normativamente de la constitución, la declaración de los derechos humanos que celebrábamos el aniversario el otro día, dice que la protección de la vida es absolutamente clave, irrenunciable, inalienable, indisponible, como se dice. Pero si una persona accede a los cuidados paliativos, ahora con esta ley que se acaba de aprobar, y de todas formas decide terminar con su vida porque no soporta más la situación que está atravesando, ¿no sería también importante complementar esta ley con la eutanasia y consolidar o confirmar otro derecho que es el de la persona que pueda elegir si seguir adelante o no con su vida? A mí me gusta por lo menos de mi opinión, por supuesto, no hablemos de derecho a quitarte la vida porque ese es el antiderecho, tú te quedás sin derechos, digamos, es decir, tú te morís y te quedás sin derechos, entonces es muy difícil hablar de derechos. Eso es lo debatible, lo discutible, está bien, por eso. El derecho a la propia vida debería poder regularlo. Muchísimas situaciones, Ignacio, muchísimas, y tú que te querés morir, muchísimas, tú perdés un hijo, tenés un accidente, tenés una frustración muy grande, el vacío existencial que hoy, ¿por qué en Uruguay es el primer país en intentos de suicidio? ¿Por qué? Miles de intentos de suicidio por año, porque hay muchas, no es solamente causas biológicas y orgánicas que las hay, hay muchas, y cada vez en el mundo de hoy, el cansancio de vivir, como se dice, el vacío existencial, si yo no, con esta cultura de la inmediatez, yo, si no tengo ya lo que quiero, me quiero morir. Tenemos problemas de atención de salud mental también. Enormes, por eso, de las cosas que nosotros planteábamos era, no es la oportunidad en este momento donde el aumento de los intentos de suicidio en todo el mundo, y también en Uruguay, es exponencial, porque es lógico, todos tenemos, nos desacomodó la pandemia, imaginen a los que menos posibilidades tuvieron de arreglárselas, entonces, la depresión aumentó, los problemas de salud mental, como decís tú Leo, aumentaron exponencialmente, entonces, empezar a ofrecer como solución el suicidio asistido. No, pero son cosas diferentes, porque no se ofrece para una persona que está en depresión la eutanasia, la eutanasia se ofrece para una persona que ya no puede, o sea, que se sabe que no, una enfermedad terminal, que se sabe que no va a tener recuperación. No, Paula, el proyecto de OPE Pazquet, de OPE Pazquet dice enfermedad inglorable o un sufrimiento insoportable. Entonces, sufrimiento insoportable son todos estos casos que yo te digo y yo siempre digo, ¿quién se va a animar a decirle a una persona que tiene un sufrimiento de una pérdida abrupta de un hijo o los infiernos que son hoy la cárcel? Porque ya se ha dado, ¿no? Una persona que está en un infierno en una cárcel dice mi sufrimiento es insoportable, leyes que están vigentes. Y entonces empiezan a decir, bueno, entonces tenemos que dar muerte a todos los presos. Eso, el sufrimiento insoportable que es una cosa tremendamente humana, a todos nos puede pasar, tenemos que tener mucho cuidado cuál es la respuesta que le damos. Si el Estado le da la respuesta a el atajo y la solución de la muerte anticipada, nosotros creemos que esa no es la respuesta humana y que además si uno mira lo que ha pasado, porque uno no puede ser ingenuo en esto, después que murieron miles de uruguayos y sobre todo inocentes, uno dice, ah, me equivoqué. Por eso, Paula, yo insisto y pedí reflexión seria, profunda, pongamos todo, ¿qué hizo el Parlamento británico en este tema? Por ejemplo, por decir un Parlamento que es bastante serio, dijo, analicemos lo que pasó en todo el mundo y entonces vienen los informes de lo que realmente pasó, porque uno no dice, ah, yo quiero una ley que haga tal cosa, no, no, los legisladores por lo menos nos pagan para decir, esta ley así va a traer tal y tal consecuencia, con un análisis racional, prudencial, y lo que ha pasado realmente, además de que muere muchísima gente inocente y todo eso que todos sabemos que se empieza a expandir las causas y en todos los países, en todos los países, en absolutamente todos los países donde se aplica, se practica eutanasia y suicidio asistido para muchos más casos que la ley establece, ¿por qué? Y bueno, porque por ejemplo el proyecto de Frente Amplio ya está diciendo, ya está diciendo que el que muere por eutanasia va a ser muerte natural, entonces como me decía un muchacho que fue a hacerme una entrevista del liceo, me dice, pero esto es para matar con impunidad, me lo decía un muchacho, es decir, si tú vas a, la posverdad, no es el espíritu del proyecto de Pasquet, no, no, pero digamos, es el que está ya en el Frente Amplio, que fue lo que pasó también ahora en este proyecto, el Frente Amplio después viene, impone, dice, yo te doy los votos, que fue lo que pasó ahora, rápidamente, porque además quedó explícito y expreso en las actas parlamentarias, el Frente Amplio quería pasar, varios legisladores, no voy a involucrar en todo el Frente Amplio, quería pasar rápido el expediente para poder entrar a la eutanasia, porque lo que estaba en discusión también ayer es cuál va a ser la respuesta, supongamos que van a ser las dos respuestas después, es muy diferente, muy diferente, aunque coexistan legalmente, si realmente esta respuesta que nosotros proponemos como la más humana y la más realista, realmente es accesible al 100% de los uruguayos que hoy no accede, no llega a la mitad, que sí es para la mitad, porque ahí sí, como yo decía ayer... Seguramente haya menos gente, por supuesto, que si tiene una alternativa, no creo que sea del interés de nadie morir en la eutanasia, digamos, si está vigente el cuidado paliativo, seguramente se reduzca, pero lo que le quería preguntar es... Bueno, pero tú tenés que ver las consecuencias... Déjame decir algo, pero si el Partido Colorado votó este proyecto, supongo, entonces quiere decir que no lo ven como contradictorios que pueden coexistir porque el Partido Colorado está interesado en el otro también. El Partido Colorado... O varios de sus legisladores. Ayer tomó una definición que a mí me dejó realmente muy, muy, muy contento de que va a priorizar el desarrollo de los cuidados paliativos. No es un tema menor, que es lo que nosotros pedíamos. Cuando... Si hoy hay un gran porcentaje de personas en el final de la vida, gran porcentaje, se llega al 30% más o menos, que tiene deseos de muerte anticipada. Es lo que pasa. Tú te sentís morir, te angustiás, te desesperás y pedís la muerte anticipada. ¿Qué pasa? A ese número que es muy importante, son miles de personas en Uruguay, que tienen ese deseo de muerte anticipada, cuando acceden a los cuidados paliativos, tú le preguntás a cualquier paliativista de cualquier lado y te dice, revierten esa decisión. ¿Por qué? Porque en la enorme, enorme, enorme mayoría desean la muerte porque están sufriendo. Entonces, es muy importante y me parece que era como un prerequisito permitir que es posible, no estamos planteando en Uruguay, en Uruguay, para 3 millones y medio de uruguayos y, por supuesto, el número de gente que tiene que acceder a cuidados paliativos, que los precisan son muchísimo menores. Si no permitimos el acceso al 100% de los uruguayos en su peor momento a los cuidados paliativos, entonces me parece que es inmoral plantear la eutanasia. Yo creo, perdóname, diputado, yo creo que como que se entreveran un poco los temas porque si bien van de la mano, me parece, claramente, el tema del acceso a los cuidados paliativos y la importancia de estos con la posibilidad o no de que un paciente que esté en una situación terminal, con una enfermedad irreversible, que esté sufriendo, pida la eutanasia o el derecho a morir, también pueden ser complementarios porque, como usted dice, si se accede a los cuidados paliativos, en muchos casos seguramente pueda revertirse una necesidad imperiosa de una persona que está sufriendo de pedir la eutanasia. Pero quizás en otros casos no ocurra porque esa persona, pese a los cuidados paliativos, ha habido casos emblemáticos no solo en Uruguay sino en el mundo de pacientes, por ejemplo, con ELA o con otras enfermedades terribles en las cuales, de verdad, es un padecimiento para él, para su familia, para su entorno y lo que le queda pedir es morir con dignidad y no seguir prolongando un sufrimiento para él y para su familia. Entonces, me parece que también hay que atender esa realidad. No es solamente, bueno, matamos indiscriminadamente, gente. Y una realidad que además, perdóname Nacho, que sucede, o sea, que existe, no es que no existe, la eutanasia, lo dice Pasquet y es completamente comprobable, existe de hecho, existen las sombras. Me parece que pueden ser perfectamente complementarios los proyectos. Es muy dolorosa, veíamos ahora a Esteban Bullrich, que es bueno para el senador. Bueno, lo veíamos en Argentina, sí, que la semana pasada renunció a su banca. Realmente, ¿cuánto puede dar una persona aún en esa situación? Lo que voy es, pero la enfermedad degenerativa y lamentablemente Bullrich dentro de poco va a estar peor todavía, por eso digo, entonces, acá recordamos el caso de Fernando Zureda, por ejemplo, muy como el dolor. Ignacio, coexistir legalmente, mañana se va a obtener la ley de eutanasia, se va a aplicar la ley de eutanasia. Lo que nosotros proponemos como la mejor respuesta, los cuidados paliativos y entendemos que legalizar la eutanasia y el suicidio asistido tiene una enorme cantidad de consecuencias negativas sobre el total de la sociedad y como legislador yo tengo que pensar, mi deber es pensar en el interés general. Yo no puedo legislar y limitar un derecho porque a mí se me ocurre que tiene que inventarse un nuevo derecho, yo tengo que pensar en el interés general. Y otro de las consecuencias sociales sobre todo que tiene, más allá de culturales además o específicamente, que trae una mentalidad suicida en los países se ha estudiado, no lo digo yo, todos los estudios muestran que cuando uno empieza a naturalizar el suicidio asistido, eutanasia y suicidio asistido, se empieza a naturalizar el suicidio asistido, empieza a haber una mentalidad suicida con aumento de suicidios, entonces me parece que todos esos temas yo lo único que pido y por eso pido los tiempos ponerlos arriba de la mesa. Después naturalmente se va a decidir y vamos a buscar todo lo mejor. Ahora, tenemos que advertir a la población, que es lo que tenemos que hacer los legisladores, de cuáles van a ser las consecuencias, según ha pasado en el resto del mundo, si legalizamos el suicidio asistido. Le quiero preguntar, sacar de este tema de esta dicotomía con el proyecto de eutanasia y preguntarle, usted habló de la unidad de cuidados paliativos del Maciel, de Pereira Rosel, son centros referentes y muy importantes. ¿Por qué era necesario este proyecto? ¿Por qué hay centros importantes que no tienen unidad de cuidados paliativos? ¿Hoy en qué porcentaje de instituciones uruguayas se dan los cuidados paliativos? Muy poquitas y sobre todo en el interior hay muchos lugares que no hay y sobre todo lo más trágico, dramático, grave y doloroso es que los niños, según las estadísticas del propio Ministerio de Salud Pública que año a año va diciendo a cuánto se accede y cuánto no, quedan sin eso, sin esa tensión. Entonces, cuando uno ve qué bueno sería mostrar lo que hacen en el Pereira Rosel o en el Measiel lo que realmente hacen. ¿Son excepciones? ¿Son excepciones? Bueno, no llegan al 50% porque hoy a cuidados, porque no es cualquier cuidado paliativo, no es decir yo te pongo un fármaco así nomás y te dejo tres días porque precisamente todos sabemos que esa última etapa si tú no tenés realmente una tensión diaria, un alivio permanente, incluso en el peor momento, en el momento más difícil o en el último momento esa sedación paliativa que es sacarte de ambiente que por eso tenía que quedar muy precisamente regulada porque si no, no cualquiera la hace sedación paliativa. Entonces, yo creo que esta es una carta de derechos que era muy importante y creo que el Uruguay ahí da un paso enorme, se va a votar en el Senado y yo pido reflexión profunda y serena para considerar el proyecto de eutanasia. Nosotros tenemos razones en contra pero me parece que hay que poner sobre la mesa las consecuencias que eso va a tener. Diputado Rodrigo Goñi, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Muy amable. Buena jornada.